Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar de esta Ford F250 Hally D Edison Edition Uno más en la familia de la Fatboy, como dice el título de este artículo Y bueno, después de lucirse en otras camionetas pick-up famosas Los colores, el nombre de esta mítica compañía fabricante de motos Llega al coloso Ford con esta nueva expresión inicial y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, desde hace un tiempo Hally D Edison y Tuscany Motors se han sumergido en el mundo de las cuatro ruedas Con alguna que otra edición especial No hace tanto se descubrió por ejemplo el GMC Sierra Hally D Edison Edition Una edición especial de nuevo inspirada en la mítica motocicleta Fatboy de la marca de Milwaukee Y bueno, como ya hicieron en su día el Ford F150 Bueno, ahora le ha tocado el turno al hermano mayor de este último, el Ford F250 Una colosal pick-up que ahora luce más espectacular que nunca Con detalles procedentes de la compañía Hally D Edison Bueno, de nuevo de la mano de la compañía Tuscany Motors Este modelo destaca entre los F250 normales gracias por ejemplo a una suspensión elevada VDS Con amortiguadores de Fox que otorgan a una presencia más imponente al auto Con una carrocería que cuenta con detalles en color naranja en la zona de la parrilla Los laterales tras los generosos pasos de rueda Bueno, la parte delantera ha sido rediseñada y cuenta con una nueva barra de luz LED Un nuevo capó con una generosa entrada de aire horizontal Mientras que la parte trasera destaca por su nueva cubierta para la cama Con el logotipo de la compañía Hally D Edison Así como por un también nuevo parachoques trasero Que muestra por uno de sus laterales una generosa doble salida de escape También con marca de color naranja Bueno, un aspecto perfecto para equipar también unas llantas especiales Con acabado bicolor que incluyen también el escudo de la marca fabricante de moto de Milwaukee Calzadas en unos generosos neumáticos off-road BFQ Rich de 37 pulgadas Bueno, dentro de lo que es la cabina Las novedades continúan con el mismo esquema de colores precedentes en unos cómodos asientos Y unos reposabrazos tapizados en cuero negro con costuras en contraste naranja Que incluyen inserción de la marca Hally D Edison Incluso el cuadro de mando sigue este mismo patrón con un atractivo diseño en color naranja Con el famoso escudo de la compañía fabricante de motos Y bueno, este mismo logo de la marca de motocicletas También aparece en otros lados como las alfombrillas o los umbrales de las puertas Acompañados también de unos nuevos pedales de aluminio Bueno, la comercialización de este Ford F-250 Hally D Edison Edition Va a comenzar el próximo mes de abril Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!